¡Tum, tín, tín, tum, tum! ¡Eh! ¡Estamos live, mi gente! ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Qué va a ser? Se salió de control de esa vida. Esto se salió de control aquí, rapidito. Es que, bueno, mi gente, ya estamos live aquí. Yo no sé cuántos minutos estamos tarde, como 10 o 15, pero no importa. No importa, estamos aquí, que es lo importante. Estamos haciendo unos preparativos finales para podernos zumbar, podernos lanzar live. Y aquí estamos, como siempre, desde Vega Baja, Puerto Rico, la capital de Puerto Rico, que nadie conoce. ¡Yo, yo, pa, 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 pa! Este... En Orlando, Florida. ¡Firrol! Para el otro lado, para el otro lado. Y desde Laredo, Texas. Aquí está el tomicidio, mi gente. Desde el estado de la estrella solitaria. El único... ¿Estoy frisado? No, yo te digo bien. Ok. El único estado que se puede separar de la Nación de Estados Unidos. Yo sé que estoy frisado. Ah, pues yo los escucho bien. Sí, sí, sí. El único estado que tú decías desde el único estado que se puede independizar, sobrevivir y se cae el resto de Estados Unidos. Si nos vamos. Así que Texas, papi. La República de Texas. Oye, Tommy, Tommy, ¿tú has ido a Snow Barbecue? Por eso te quedas muy lejos. ¿Eso es en Austin? Yo no sé dónde es eso. Búscalo y me dice si te quedas cerca y vas y me cuentas. Dale, los dos días me hablaron de uno, no sé si es el mismo, que la gente viene de otros países y comienzan una fila como las tantas de la madrugada y fila. Hay uno. Cuando ya ellos cuentan, ah, no, ya está aquí, no va a dar más. Y después que hiciste la fila, te echaste. Hay uno, hay uno así, ese no es, pero ese lo he visto. Que vi a alguien ahí de Chile, creo que el doctor, el profesor Clocker, que tiene un programa de barbecue y de carne y cosas así. Y pues yo me paso viendo programas así de carne y visito ese sitio con el de la capital y Guga Foods y qué sé yo qué cosa. Pero Snow es otro bien famoso que es una, que quien cocina en Snow es una señora de ochenta y pico años. Pues mira, de acuerdo a esto, esto me queda como a cinco horas. Es en Lexington y no sé si está cerca de Houston, déjame ver. Pero sí, de acuerdo a esto, me queda cuatro horas y media de aquí. Ponlo en agenda para un tripsito que te quieras dar para allá y me cuentas. Dile. Ah, pues sí, yo te aviso. Supuestamente, supuestamente, eso es un most ahí en Texas. Ok, sí, es antes de llegar a College Station, ya tengo una idea por aquí. Sí, está entre, está entre Dallas, Houston y Austin, en medio de ese triángulo está ahí dentro. Lo voy a notar. Mi gente, mi gente, esto es así, bien informal. Nosotros estamos teniendo una conversación de pana. Bien espontánea. Bien espontánea. Estamos aquí en vivo. Por eso somos gordos. Por eso tengo estas libras de más por estar hablando de comida porque estoy en un live de hablar de cosas geek y de películas y estoy hablando de comida, de carne, de barbecue. Pero es que este es el chat, por eso se llama Geek Chat Room. Aquí nosotros hablamos coloquialmente de nuestros gustos y entre esos gustos son las cosas geek. Exactamente. Y Barbecue, que de hecho hoy fui para Smokey Bones y me comí un costillal. Ah, qué rico. Ay, papá. Qué rico. Yo hice uno en New York ayer y me quedaron. Mano, yo tengo, la presencia es que vaya a Puerto Rico me tienes que hacer un barbecue, John Jo, porque tú te vas a poner las fotos. Dito, sí, es que tú viniste a Puerto Rico una semana bien difícil. Ay, papito, te perdono. Mira, yo que llamé a John Jo, yo estoy aquí al lado de tu casa y no me contesté y ya me había ido. No te contesté porque ese día acababa de llegar del hospital y estaba recogiendo. Pero nada. Tranquilo, papito. Este, F-Roll, ¿qué vinimos a hablar? Eh, un montón de cositas. Eh, yo creo que como que lo que está más caliente ahora mismo es Sweet Tooth. Eh, que vamos a hablar de la fotito que tiró, que tiraron los muchetis. Eh, de el logo de Batman. Eh, ¿qué era lo otro que teníamos que leer? Teníamos que leer de par de cosas. Es una lista. Si no hablamos de Henry Cavill, si no hablamos de Henry Cavill, es como si... Pero Henry Cavill es un tópico obligado, es como by default. O sea, hasta parece, mira, vamos a hablar del Joker negro propuesto para Black Lightning, de Chazam, el nuevo traje, de Flash, muchetis, los logos de Batman. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira. Eso. Espera, ¿a quién le estás hablando eso, Jonjo? A mí. Ah, sí, porque a mí no es. A mí, me asusté yo. Nos hackearon el live. Este, de las fotos nuevas de Titans. Un saludito a Jesús, que se comió un New York. Ya lo estabas enmayado. ¡Qué porquería! O se comió una gran manzana. Truco. Mira, también está cruela. Sí, no, te digo que ahora con estos dad jokes yo ando encendido, papi. Está cruela por ahí, ¿qué más tenemos? Sweet Tooth, que nos mencionamos. Cruela, ¿alguien vio cruela? Yo no la he visto. Yo no la vi. Todavía no la he visto. Bueno, Tommy, tú tienes la excusa de que tu esposa no te va a dejar verla por Disney+. Ella la quiere ver en el cine. Y entiendo, yo también, ella no, desde, desde la pandemia fuimos al cine una vez, fue a ver Wonder Woman. Así que, pues ya le debo llevar la ilva y cruela. Así que quizás la vea de aquí al martes, pero más probablemente la veo. Pero no, cruela no me mata, se ve cool, me gusta, pues, este tipo, porque vimos Maléficent y Maléficent, pues, es más fantasioso, está así. Sí me llama la atención, pero no me muero por verla. La voy a ver porque mi esposa la quiere ver. Mira, hablamos de, el listo está Warner Bros. Discovery con el fake logo y Craven the Hunter. ¿Por dónde quieren empezar? Mira, sí. Bueno, yo creo que las únicas dos cosas que no tengo foto es del el fake logo de Warner Bros. Discovery que de verdad eso fue mala mía, yo me comí ese fake y terminó siendo fanart, yo lo publiqué sin hacer el anime. Estamos hechos uno uno We Got Discovery. We Got Discovery. Exacto. Pero en este caso We Got Discovery. Porque era Discovery. Ya lo estoy, pero hoy All Fire. Papi, eso es la nena, mientras ya no siga creciendo, esos chistes van a incrementar. ¿Entiendes? Sí, full. Mira, se va consolidando tu poder. Saluditos a Meli. Daniel Rittman no trabaja con nosotros, pero tiene una plaza abierta si quiere tirar el disparate. Pero no, él tiene, de ahora en adelante Irra va a ser el bateador emergente cuando Daniel está ocupado. Papá, ahí viene Irra a tirar. Exacto. También puedo tirar un tico o dos en We Got Discovery. No, pero yo me lo creí también. Yo dije, diatre. No, que no fue por... Estuvo bien hecho. Súper bien. Y como integró lo que se había hecho que eran solamente las palabras en el logo tridimensional como Dal, se vio brutal. Parecía algo original. Mira, si ellos no le compran el logo de ese tipo, están comiendo... Pero es como nos decía Fernan de Cultura ahí. Era fey, que él fue el que nos dio el heads up de que era fey. Sí. Pero se veía como que era mejor que la porquería que hicieron Warner para anunciarlo el día antes. Eso parecía WordArt. No, pero vamos a empezar con el nombre. ¿Qué rayos? Alguien dijo, aquí tenemos a la mente más grande de la industria para decidir cuál va a ser el nombre de esta nueva compañía. Y salió el de I have an apple. ¿Cómo es? Aquí tengo Warner Bros. Aquí tengo Discovery. Warner Bros. Discovery. ¡Wow! ¿Verdad que nada más empezando con el nombre? ¿Qué más se puede pedir? Fue bien low effort de todo. Sí, mano. El nombre de la compañía, el logo, todo. No sé si es que quizás hay un plan eventual. O sea, quizás ellos dicen si esto no se consolida de aquí al año que viene. ¿Verdad? Que no lo aprueban. Si estuviese Ricky y Rosselló hubiese un plan. Ya lo he querido. ¡Oh, Dios! ¡Johnjo, vale, vale! ¡Bájale, Johnjo! Sí, quiero decir que quizás ellos están esperando a que se consolide todo oficialmente para quizás le cambien el nombre como pasó con Fox. ¿Verdad? Cuando ya se dio por fin la compra fue que cambiaron a... ¿Cómo fue el nombre que ellos le cambiaron? ¿A 20th Century o a Fox Solo? Creo que fue 21st Century Fox que le cambiaron el nombre de 20th Century a 21st Century Fox. No, no, pero me refiero a Disney. Fox ahora compró Disney y tiene... ¿Le quitaron algo el Fox o el Century? ¿Una de las dos? Sí, sí. Sí, sí. Por eso quiero decir que quizás están esperando a que se dé para entonces hacer quizás un cambio más radical a la marca. Es lo que yo me imagino. Entonces, para que no... No sé. Sí. Pero mira, es que... Sí, sí. Te entendemos, Mery, sabemos que no es que tú quieras estar perdida, es que las monjitas que corren Facebook te siguen botando. No, mano. Es una relación muy tóxica. Facebook y tú tienen que ir a terapia. Disney le quitó todo. Se quedaron con toda la programación y le quitaron todo. En verdad que sí. Ahora es Disney. John John, ¿Tú no te estás viendo a propósito? Es que yo estoy tratando de compartir el condenado live y yo no sé, no me dejan. Véate de eso. Tranquilo. Este, pero no, el logo, el fake logo está cañón. Yo a John Boy se lo compro. Yo le pondría algo mejor como Discovery Max o qué sé yo. aquí está, Jesús no da el nombre perfecto, Warner Bros. Discovery Plus Max. Ahí está. ¿Qué más que eso? Deluxe. ¿Qué más? Está cañón. Jesús estaba en ese meeting cuando decidieron el nombre. Fue él. Pero él sugirió eso y no se lo aceptaron. Lo tiraron por la ventana. ¿Cuál fue el otro que mencionaste? Que ya se me olvidó. Que es la única otra cosa que noten. El otro tema que John no se me ocurrió. ¿Ah? Joker Negro. Ah, el Joker Negro, mano. Sí. Eso fue un post que yo juraba que iba a tener potencial porque en nuestra página tenemos una gente bien intensa que esos temas los apasiona. Bien pasionales, exacto. Bien pasionales con ese tema de que se tiren esas loqueras. Y cuando salió eso yo le dije a Ferro, el zúmbate eso rápido que eso tiene potencial. Hasta la fecha no tiene ninguna reacción. Sí. Porque tienen miedo tienen miedo de que Facebook los tumbe si reaccionan a ese post. pero lo que pasa si mal no entiendo el showrunner de Black Lightning dijo que para la cuarta temporada iban a traer una versión negra no era para la sexta. ¿Soy yo? Se frizó, se frizó. Sí, todo me hizo frizó. Sí, el showrunner lo que dijo es que como estaban acabando con la guinta. Ya, ya, ya. Ahí te escucho. Ahí. Pues el showrunner dijo que iba a ser un Joker que iba a ser negro en el cuarto season de Black Lightning. Mi pregunta es que ellos especificaron si iba a ser como un Joker de otro universo y todo, después de todo lo que ha pasado como el Black Luthor que tenemos en Superman and Lois o iba a ser uno tipo Joker. O sea, como el Trickster. El Trickster es un Joker whatever. ¿Entiendes? No, no. Es que iba a ser una versión, o sea, una interpretación del Joker por un afroamericano. que pues la idea está ok. No está mal. Pero no sé por qué quieren ponerle ese estereotipo entonces a un afroamericano. Es que yo digo, si la historia del Joker es que él se cayó en una piscina de ácido y quedó y su piel quedó blanca como yeso, si el tipo fuera afroamericano como que él iba a quedar blanco. Esa es la misma historia. ¿Entiendes? ¿Qué vas a hacer? O sea, que iban a poner a una persona afroamericana a hacer un papel de una persona con la piel blanca y entonces lo iban a cancelar por hacer un white face. Exacto. Y por cultural appropriation. Ah, eso se puede. Eso se puede. Es al revés que no se puede. Sí, se puede. Exacto. Nadie ha dicho nada por el papel de Eddie Morse en Saturday Night Live en los 80 donde él es blanco por un día. Nadie ha dicho cancelar. Y yo estaba viendo White Chicks la película White Chicks nadie la boicotea. Y creo que el de Chappell también se tiraba el blanco muchas veces. Así que nadie ha dicho nada. Eddie Murphy lo hizo en unas cuantas películas también en Dios mío en Coming to America él era en la barbería había un viejito blanquito que era Eddie Murphy. Exacto. John, para traerte a lo que estamos hablando estamos hablando de que el showrunner de Black Lightning dijo que en la próxima temporada si el show hubiera seguido él quería traerle un Joker interpretado por un afroamericano. ¿Por qué? Porque ¿Por qué no? Eso realmente el Joker no es como que un villano de ese tipo como que el color de piel no importa realmente pero ok, ¿Por qué? I mean yo no realmente no no soy como que la persona más fan de Black Lightning pero me imagino que el personaje tiene que tener su galería de villanos ¿verdad? Que es de él ¿verdad? Únicamente de él ¿so para qué incluir el Joker? Lógicamente porque el Joker es un personaje que siempre vende donde quiera que vos pongas so pues me imagino que esa era la mentalidad de agarrarse de eso y tener ese gancho ahí para atraer más gente pero I don't know no sé como que lo veo más bien como un asunto más de political correctness que cualquier otra cosa Obvio claro que sí No, para mí no es tanto political correctness es más como un jump the shark como que ya nos hemos tirado tantas estupideces pues que una más Arden es el más extremo que cualquier otra cosa que hagamos hecho vamos a hacer un Joker negro Sí como dije eso no es algo que realmente importa con el Joker ¿so para qué? Al final va a terminar con la piel blanca igual Sí algo que se ha vuelto tan tóxico por decirlo de alguna manera el que todo tenga que ser algo un asunto de piel lo que sea y nuevamente algo porque verdad este es el tipo de ambiente que se está viviendo hoy día y se le está dando como que mucho énfasis a eso y no debería ser así lo más importante debe ser el entretenimiento más que tratar de darle ¿verdad? y seamos honestos los temas políticos no no es temas políticos y temas sociales no es nada nuevo ¿verdad? que no se haya tocado en los cómics es algo que siempre se ha tocado pero no debe ser como que lo principal pienso yo exacto sí lo que se necesita es una buena historia si le puedes incorporar toda esa agenda pues ok chévere después que la historia sea buena y que haga sentido claro pero en el caso de Black Lightning por lo que veo pues la serie no es como que tan poco buena yo no la he visto personalmente la serie empezó súper bien de eso sí yo me acuerdo los problemas de las primeras dos temporadas fueron excelentes muy buen storytelling se enfocaba más como que en la familia en esta que es más o menos lo que están haciendo con Superman and Lois de verdad ese show yo creo que fue lo que puso como que ese estilo por lo menos en CW o sea que tú me estás diciendo a mí que Superman and Lois después de la segunda temporada va a ser una porquería también igual que todas series de CW es muy probable menos Legends of Tomorrow que no sirvió el de la primera un saludito a Alejandro que está por ahí saludos Alejandro bueno y que es lo próximo que es lo próximo espera que dijeron de Black Lightning que me lo perdí que sirvió que sirvió al principio y ya no sirve en resumen exacto entonces déjame vamos a ir compartiendo las fotos y y hablando de los temas ok ok deja ver dónde está aquí qué podcast podemos hacer sin hablar de de este macho de este macho hombre inevitable verdad inevitable inevitable que en no hablen de Henry Cavill eventualmente eventualmente la página va a cambiar al fan club número uno oficial de Henry Cavill es que ese es el nickname de la página la señora la señora lujuriosa de Cavill parte eso eso legítimamente es una página de Facebook sí eso legítimamente es una página de Facebook sí tú estás seguro que tú no eres el que administra esa página no eres la primera persona que me hace esa pregunta no soy yo yo no lo voy a no lo voy a con el oral ni lo voy a negar no soy yo si lo serio porque es que no te estoy creyendo mire yo quisiera tener una página con la cantidad de seguidores que tiene esa página búscala búscala ya búscala para que tú veas la cantidad de seguidores que tiene la señora lujuriosa de Cavill yo siempre he dicho que en esta cuestión de la creación de contenido siempre como que hay gente que encuentra la fórmula para explotar el alcance y obtener los likes que necesitan para tú decir como que yo tengo una página grande esa página pues se dio cuenta que Henry Cavill es una excelente herramienta para lograr eso Henry La Viagra del Facebook Henry La Viagra del Chatroom nosotros ponemos cualquier post de Henry Cavill y se mueve ok pero este post en específico fue por una razón ¿cuál fue la razón John John? Henry Cavill esto fue esto lo subió el ¿qué día es hoy? domingo el viernes en la noche Henry Cavill puso esa foto en Instagram en su cuenta de Instagram y escribió que estaba viajando por bueno que afortunado de que le hayan dado el visto bueno para viajar a Estados Unidos para trabajar por causa de trabajo le permitieron viajar a Estados Unidos lo que levanta muchas interrogantes que es lo que Henry va a estar haciendo en Estados Unidos y curiosamente hay dos películas que se están filmando en Atlanta actualmente yo no estoy diciendo que sea eso pero se va a desoñar de Flash y Shazam ¿verdad? no Shazam y Black Adam ¿y Flash la están grabando en otro lado? en Londres yo creo ah ok y solamente por curiosidad ¿dónde es que se está grabando la de Nolan Holmes 2? yo no tengo idea yo no creo que en Estados Unidos estén haciendo eso ok después que no sea Estados Unidos pues podemos descartar esa opción sí pero yo había leído que puede ser para un meeting que tenía algo con Bryan Cranston para una película de espías no sé quién vio eso o no sé si lo vieron no sé no lo he visto y como no lo he visto pues yo prefiero creer que tiene que ver con Black Adam y Shazam sí porque creo que es del Matthew no sé cómo se pronuncia el director de First Class Matthew Vaughn sí él parece que va a dirigir una película de espías con Bryan Cranston y con y con Henry y entonces eso fue un rumor que vi qué pasó ok pues no de verdad eso no lo he visto eso no lo he visto Henry Cavill ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? no hombre alguien tiene que hacer un slide show con esa música con fotos de Henry eso tiene que existir pero tiene que ser tiene que ser estas transiciones de gata que te permiten ser un movie maker un movie maker exacto con la tipografía bien barata y las transiciones ahí así está wow que gracias Alejandro internet no me falles no me falles internet yo sé que eso está por ahí eso tiene que estar es más cuando acabemos aquí lo voy a buscar por youtube porque eso tiene que existir es muy posible estoy casi seguro que tiene que haber algo esa es la regla 35 que si no existe que si alguien lo hace ay yo no sé tengo miedo de buscar en google tengo miedo de buscar en google yo yo esas reglas le tengo miedo sí sí hay que hay que ser muy cuidadoso mira la página la página de la señora lujuriosa de cabil tiene 141 mil seguidores y contando y 100 de ellos son 100 perfiles diferentes de yo yo obligado y la descripción del grupo fan del sexy es por enrique aquí encontrarás fotos collage y video también escrito escritora del amor de mi vida y la hija del general bienvenido totalmente inspirado que sigue por ahí ok lo próximo que tenemos esta noticia salió espérense 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 especulen ustedes que ustedes creen está en Estados Unidos estará relacionado con Shazam y Black Adam o o eso es un long shot mira cuando cuando se trata de Warner Brothers pues realmente ya yo aprendí nunca a elevar mi expectativa este sin embargo muchas de las cosas que leí de las redes sociales esas especulaciones se basan en un detalle que se puede ver en la imagen y no sé si ustedes lo observaron pero miren el recorte que él lleva en la foto eso fue de los primeros que yo vi es el típico recorte que él tiene cuando interpreta el personaje de Superman y con esto yo estoy tratando de decirle que en efecto es que va a tener una aparición en Black Adam o en Shazam pero seamos honestos la roca como que llevaba tiempo como que dicen que él quería que su personaje peleara con el personaje de Henry Cavill así que él era un tipo bastante vocal no me sorprendería si logra obtener algo de Warner Brothers pero nuevamente pues vamos a mantener ese respeto a ti porque a fin de cuenta siempre se trata de Warner Brothers y ya nosotros sabemos cuál es la racha de la historia que ellos tienen así que nada vamos a ver vamos a darle break y ver qué nos dice el tiempo claro ya me dañaste la mente ahora yo quería no ilusionarme ni pensar en nada y ahora me hice lo de recorte y ahora estoy maquinando no chico no iba a poder dormir si yo era de lo mira el comentario de Fernando ahí está justo a tiempo para los texturales siempre está a tiempo para los texturales de este macho hablamos de de Henry invocamos a Fernan eso es así un saludo a Byron me gusta esa frase Henry Cavill es el Viagra de Facebook 100% esa la mejor manera de describirlo gracias Meli por destruir las expectativas negativo él no está bien pelu él no está bien pelu le está despeinado pero quizá está bien pelu para cuando vaya ya el despeinado y maquillaje realmente ese tiene el cortecito como para hacerse el peinado de Superman además que está despeinado yo creo que es un long shot de verdad eh Cavill nos hace dudar y Gado nos quita las dudas que dijo Gado no sé como dije no le dé mucho su expectativa no claro la foto la foto puede ser cualquier cosa el Warner y Rodel así que no se trata de Warner a mí a mí lo que me está curioso es que a todas estas pues mira está confirmado la película de J.J. Jar Jar Abraham está confirmado que viene un Superman negro pero a todos estas no se ha confirmado nada de que Henry no está que Henry está totalmente fuera del panorama él no ha dicho nada ni Warner ha dicho nada o ellos son exageradamente crueles en mantener eso ahí abierto esa posibilidad al aire eh para seguir echándole sal a la herida exacto pero mira yo creo que definitivamente es como está diciendo Fernan en este comentario como dijo ya anteriormente hay que manejar las expectativas mucho estamos hablando de Warner Brothers ellos siempre buscan una manera nueva de decepcionarnos así que es mejor no emocionarse pero si ok si hay un poquito de esperanza es que para Black Adam básicamente le han dado luz verde a todo lo que The Rock demanda y si The Rock demanda a Henry Cavill para un cambio pues se lo van a dar porque ellos lo quieren contento mira yo solo digo que ¿por qué no se tiene un cambio tipo chazán? no por favor yo solo yo solo digo que si Mephisto aparece primero en una película de Marvel que Superman que Henry como Superman en otra de DC ahí si me voy a molestar bueno ahora están listos para bueno antes de ir a los comentarios rapidito Jesús Manuel confirmaron que el que hizo de Freddy en Shazam como invitado de PR Comic Con sí eso es verdad está cool Fernan Melio rompiendo corazones Martín Dimension whatever flow your boat guys pero está Pelú ese no es su recorte en las movies Martín saludo Martín nos compartió ahí un link lo estoy leyendo aquí de lo de ah lo que ah pues quizás lo leí en Nuevo Genesis no recuerdo dónde lo había leído sí seguro que fue ahí este lo que está hablando Tony que está está haciendo un team con con Brian Cranston ok oye Meli pero Superman tenía un moleto en los cómics ok no bueno hay cosas que han vuelto no no creo que el mullet regrese eso no es un mullet él está despeinado Martín estamos hablando de un personaje abandonado por Warner Brothers desde el 2017 es verdad no fíjense no está totalmente abandonado por Warner si de rock de Amanda Henry para la W le era adiós a de rock escaman eso no papi Warner 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 acuérdate que Warner vio la escena de Flash y dijo mejor que empuje un camión mejor que empuje una pick-up ah pues está bien es verdad es verdad lo peor de todo es que aunque tenga un cambio no significa que tendremos una secuela propia de Superman es verdad es verdad pero el moleto vacilando gracias Fernando Warner no se no se olvida de Superman porque tenemos una buena serie de Superman and Lois que es nuestro premio de consolación y así siempre la voy a ver es que yo no puedo entender como Superman que para es el OG de los superhéroes no tienen problemas para hacerle proyectos de televisión Superman Superman ha tenido un montón y bueno a mí me encantaba Terry Hatchel y Ben Kane pero siempre tienen problemas para el cine mientras Batman es al revés Batman pensando en un budget es más fácil adaptarlo en televisión la serie de Netflix yo pienso que es el perfecto blueprint para hacer una de Batman pero no lo quieren a Batman para el cine nada más yo sé que él es la gallina de los huevos de oro pero en vez de el mismo amor que le dan a Batman porque para ellos de seguro vende déselo a Superman y va a vender también pero no aprenden ¿Qué tú crees Jackson? No sé verdaderamente eso es algo que ya es como si estuvieras tratando de encontrar la cura al cáncer o algo así tratando de entender la estupidez de Werner Roder que en verdad ya no vale la pena ni darle casco cuando menos tú esperas que van a hacer algo lo elevan a otro nivel es como yo dije hace unas semanas atrás cuando tú piensas que no existe inestitud más grande que el gobierno de Puerto Rico viene Warner y te dice hold my beer sabrá si Ricky Rosselló y se fue a administrar Warner es posible eso es una gran posibilidad por eso ajá bueno vamos vamos a seguir porque nos quedamos en en enrique que es uno de nuestros asuntos favoritos de discutir pero hay par de cositas esta semana se anunció que Isa Ray iba a estar dándole la voz a Jessica Drew en Into the Spider Into the Spider Verse 2 no creo que esto signifique que cambien la raza de Jessica Drew pues entonces ella tiene que renunciar al papel y pedir perdón no 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 pero Soe Kravitz es la voz de MJ en la 1 ¿verdad? Into the Spider Verse Soe Kravitz es la voz de la MJ de la MJ del del Spider ¿verdad? cuando se muere no sé no sé se lo voy a corroborar pues tiene tiene que pedir perdón también por eso pues está haciendo ¿cómo es que se llama eso? apropiación cultural 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 apropiación sí porque está haciendo la voz de una de un personaje blanco lo está haciendo una persona una peli roja para para colmo no se puede no se puede pobre peli rojo yo me pregunto eso sí es que es más difícil conseguir un actor peli rojo y por eso esos son los que ellos tienden a cambiarle hacer el placement ese pero no es más fácil conseguir una persona que no sea peli rojo y pintarle el pelo bueno para que se vea como Archie en Rigolder que se ve fatal pero hay hay ocasiones que brega si a un rubio si a un rubio lo pone en peli rojo queda mira Soe Kravitz si es la voz de Mary Jane tiene que pedir perdón hay que hacer un movimiento para eso eso ya mira como dice Fernan cancelen a John yo por intolerante pero esto es más como que un quick shot de verdad esto no es mucha noticia si que bueno quien tiene hambre vamos para la próxima ok esta esta promo se tiró esta semana para la película de Doctor Strange on the Multiverse of Madness que obviamente pues vamos a tener a Scarlet Witch en la película a Wong al Doctor y ahí hay otro personaje que no lo identifico América Chávez América Chávez América Chávez ok 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 mucha gente como que no le gusta mucho ese personaje como que no no ha tenido la oportunidad de arrancar alguien en los cómics y siempre que tienen un título se escocota de verdad pero ella el poder de ella creo que es que ella puede como que pasar entre los universos verdad en la misma imagen se puede ver esa forma de la estrella que tú ves ahí en la foto eso es un portal que ella abre pero los portales de ella son de esa forma oh que interesante o sea que como digo me imagino que ella va a ser el MacGuffin de la historia exactamente es muy probable la excusa para como es un recurso para la historia que justifique el cambio de los multiversos como es el andar por los multiversos se hace si y mira es interesante que lo describas como un MacGuffin porque en estos días pues se se estaba hablando de que por lo menos en el MCU por lo menos Feige y la gente que había trabajado con el personaje Doctor Strange lo ven como un Indiana Jones literalmente lo describieron como Indiana Jones con capa ok pues va a estar buscando artefactos por todo el multiverso no sería la cosa más extraña que haría Doctor Strange no no sé sería lo que hace pero este del villano que se dice quien va a ser posiblemente mefisto es una de las especulaciones es el el ojo gigante ese curiosamente esta imagen sale y coincide con el anuncio de que Marvel Comics va a lanzar una historia donde aparentemente pues Doctor Strange va a morir si eso ya he leído si la tenía aquí no está cambiando la foto pero pero ahí está sí y doy fe que lo tenía porque me la enseñaste ahorita pero esas esas flechitas que se ven ahí 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 está pero me imagino que es algo para hacerle hype a la película sí es algo que se ha hecho anteriormente que justamente cuando va a salir una película o matan al personaje reviven el personaje exacto como hicieron con Guardian of the Galaxy le hicieron un nuevo run cuando salió la película y eso no me sorprendería que la intención es esa hay que ver en qué en qué culmina esa historia y si es que en efecto muere el personaje pues me imagino que alguno de los personajes de Strange Academy que es uno de los cómics que publica Marvel que va de la mano con Doctor Strange y su mito ver si es que la intención es reemplazar el Sorcerer Supreme una vez más porque es algo que ya se había explorado anteriormente ¿cuándo es que estrenar la película? ah te digo ahora mismo el 2022 a ver si tengo fecha por aquí sí que da tiempo a cambiar el personaje que quizás es que no existen los cómics como ellos lo quieren el portrayal de las películas y pues tienen que reestructurarlo es lo más sentido que hace no y también y también quizás esa va a ser el storyline de la tercera película de Doctor Strange porque aunque H.O. Fulton na que ver porque es la historia de Hilton regular pero para ese año que salió la película que se anunció la película había salido el cómic de H.O. Fulton sí sí que quizás también diferente a la película ah no na que ver es otra historia completamente diferente el cómic H.O. Fulton tiene que ver con Time Traveling en un futuro un futuro no muy distante donde H.O. Fulton gana y un plot similar a Terminator ¿verdad? como que vamos a viajar al pasado para poder detener a H.O. Fulton y salvar el futuro y a consecuencia de que ellos matan a Hank Pink Wolverine específicamente pues se crea una línea del tiempo alterna igual de catastrófica lo único que en esa línea del tiempo fue quien había derrotado a los héroes fue Morgan a la fe luego ellos deciden viajar otra vez para detenerse ellos mismos y como resultado rompieron el Marvel Universe completamente lo rompieron al nivel de que Galactus del Marvel Universe termina en el Ultimate Universe y eso ¿verdad? en el Ultimate Comics lleva a los eventos de cataclismo que es básicamente la llegada de Galactus al Ultimate Universe ¿verdad? porque Galactus sí tiene una contra una contraparte en el Ultimate Universe que se llama el Galactus Swarm y se escribe de una manera diferente pero es como que un juego de letras que hace la palabra Galactus pero no era como que el tipo gigante violeta un swarm como tal y ese swarm se fusiona con Galactus y pues hace como una versión nueva del personaje más poderosa y si no me equivoco a consecuencia de H.O. Fulton es que Angela la hermana de Thor perdida de Thor que era un personaje creo que era de Inish o de Spawn algo así pues Angela termina en el Marvel Universe obviamente todos sabemos que eso fue una cuestión ¿verdad? una batalla legal que hubo y Marvel pues ganó esa batalla y tenía los derechos del personaje aquí aquí hay unos cuantos comentarios interesantes vamos a ¿dónde empiezo? ¿dónde empiezo? espérate a ver si yo los puedo ver aquí hay hay par de comentarios de Fernan de de el el tipo sin el pelo rojo Archie se ve fatal estoy seguro que eso es lo que quería decir eso es lo que estaba bueno ¿cómo quieren ser reconocidos por su raza y color si para eso tienen que volverse personajes blancos? es un tema de nunca acabar exacto en vez de crear personajes nuevos pues utilizo un personaje ya establecido y lo que hago es que le cambio el color de piel y pues para poder venderlo Exacto En ese aspecto yo pienso que es un poquito le pierde al poder del mensaje que quieres dar porque por ejemplo para mí lo más que me gusta de Black Lightning es la historia en la serie por ejemplo, es la historia de él como como negro en esa comunidad negra él que se hace deportista que se vuelve director, que quiere ser ejemplo para la comunidad que como muchas comunidades negras son discriminadas por el gobierno etcétera, etcétera y como ese marco de él desenvolviéndose ahí como superhéroe educando a sus hijas en eso mismo, la primera escena que cuando lo para la policía y él es es el director de la escuela más prominente de Freeland ¿Entiendes? Eso está cañón entonces ese background que tienen esos personajes que son originalmente negros como como John Stewart Black Lightning Staric Shock toda esa historia está ahí ¿Entiendes? y mientras yo sigo cambiando personajes que ya están establecidos pues le estoy robando esa historia que es parte del mensaje que tú quieres dar ¿verdad? ¿verdad? este público ¿verdad? porque Black Lives Matter ¿entiendes? le estás robando ese background que tiene una historia bien poderosa para una historia racial perdón es lo mismo con Simon Bass si yo le cambio ¿entiendes? si yo me pongo a cambiar a otro Green Lantern y no le doy amor a Simon Bass que empieza con que que le están a él le vandalizaban la casa cada rato ¿entiendes? si y a él 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 ¿verdad? él tenía que lidiar con la cuestión de que de racismo porque él él es musulmán y pues lo que rápido la gente pensaba es que él era un terrorista exacto pues eso yo digo que si te pones a cambiar a otros personajes no le va este no vas a poder dar la historia porque ya el personaje tiene una historia ¿entiendes? que está en en el core de cómo se maneja el personaje yo pienso que que es verdad nada pero nada eso de ahí podemos seguir hablando pero seguimos seguimos los comentarios rapidito América Chávez el personaje que todos esperaban no Jesús Manuel ya pidió perdón y renunció a ser la voz de Optimus Prime por no ser robot extraterrestre de nuevo un tema nunca acabarse está compitiendo con Captain Marvel el personaje con más series de cómic cancelada hablando de América Chávez nadie le gusta nadie le gusta ese personaje literalmente anuncian una serie le tiran digamos que el primer arco cinco o seis ejemplares y le dan picota porque no sé no sé qué es lo que pasa con el personaje no sé si es que el personaje como tal no gusta no sé si es que no ha tenido buenos escritores la realidad del caso es que yo no le he dado la oportunidad porque a mí en lo personal como que no me atrae como que un título ¿verdad? protagónico de ella sí ha funcionado en otros en otros títulos donde ya no necesariamente el personaje es protagónico como por ejemplo Ultimate ¿verdad? ella formó parte de ese equipo y ese ese título pues tuvo su rom bastante larguito podemos decir y pues ella estaba en ese rom pero no como personaje protagónico pero si le tiran un libro a ella solo siempre le terminan dando picota a lo mejor Disney la pega ahora veremos exacto Alejandro tengo la teoría de que el ojo de Gamoto no es la gema del tiempo sino la reliquia de los cómics pero de otro universo ok me refiero en el promo art del Multiverse of Madness ok ok bueno van a estar viajando de universo en universo así que quién sabe exactamente qué es lo que van a hacer Meli ya vi cómo será la movie Wanda irá donde Strange a pedirle ayuda a buscar a sus hijos y América será quien abra los portales a otro universo para buscar en ellos los hijos de Wanda a mí suena bastante probarle pero es como que se va totalmente por lo que todo el mundo esperaba que es que ¿verdad? el Wishi iba a tener algún tipo de rol antagónico en la historia pero según la imagen se puede apreciar de que no que no necesariamente va a ser así pues ¿verdad? la vemos junto al héroe no la vemos en una pose como que de confrontación es como que estoy con ustedes un pimo exactamente ok Fernan por eso es que Green Lantern como cómic es perfecto puede introducir cualquier personaje con cualquier background sin tener que arruinar a otro Simon Bass y Jessica Cruz son perfectos ejemplos de eso sí es verdad esos esos superhéroes que no son como que un manto que pasa de una persona a otra que solamente hay uno pues lo que serían como que los Green Lanterns hasta los Nova Corps o sea puedes poner la Highlight un montón de gente diferente y no les robar la historia o el origen a nadie Byron hay que aprender de los japoneses ellos no tienen miedo a crear nuevos personajes desde cero y y si que hay diversidad para todo todo mundo en su trabajo fíjate es bien interesante porque en estos días salió un una entrevista que no me acuerdo si fue el escritor de Jujutsu Kaisen o el de Chainsaw Man que básicamente le habían dicho como que oh pues entonces si quieren pegar tenemos que cambiar la fórmula a la fórmula americana de Political Correctness y el pana lo que le digo es como que no sabes como que lo que nosotros tenemos es libertad de hacer literalmente cualquier cosa que nosotros queremos y no nos importa por qué vamos a cambiar la fórmula y obviamente ellos se tiran su manga y si pega son un anime y todo chévere y eso es que literalmente tienen la libertad de hacer lo primero que les venga a la mente que los apasione no tienen que estar buscando que si ah espérate no tengo suficientes personajes negros no tengo suficientes mujeres en el manga déjame cambiarle ahora este robot que se yo otra cosa hay que cambiarle todo así que es un punto interesante pero bueno todavía quedan un par de cositas que no hemos tocado déjame seguir chazam el traje chazam me encanta el traje nuevo salieron un par de fotitos a través de Josh Jarrett y el traje se ve brutal se ve súper genial esos dos tonos le ayudan mucho eso es que los dos tonos que tiene le ayudan mucho en comparación con el primer traje ese traje se ve más acorde con lo que ya habíamos visto en el DCU se ve más comparable con el de Superman con el de Batman de Ben Affleck se va más por esa línea lo que noto es que no hay capa puede ser que esa imagen que vemos ahí en CG hay la capa de seguro sí se ha para CGI pero creo que en el teaser tampoco se ve la capa porque salió un teaser sí salió un teaser pero también salió otra foto behind the scenes que no la logré conseguir pero sí sale con la capa puesta y sí tiene la capucha y aparenta ser una una capa dividida en tres pedazos ¿cuál? eso es que una capa sola que es una capa dividida como en tres trozos aparenta que tiene como como tres como escalonadas tres divisiones como que baja baja y baja con la capucha ok eso es más raro tengo tengo que verlo hay que verlo tengo que verlo porque lo que me estoy imaginando como que no no se ve bien y tres capas más finitas pero tiene tiene los botoncitos ahí si te fijas tiene como los botones aquí arriba donde se supone que va la capa agarrada que yo entiendo que para esa escena es que de seguro van CGI o algo así probablemente más allá de eso pues no enseñaron como que más nada todavía no no tenemos como que un plot de la película inclusive el teaser que tiraron se ve súper oscuro que hasta el mismo este Shazam se lo vacila en la escena como que pero ¿por qué tan oscuro? ya impresiones de los que están viendo me dice el sur se ve en la madre solo hay que cambiar a Levi bendito Meli 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 la tiene con Levi fíjate a mí me gusta mucho él para el papel de Shazam sí eso de como que le cae lo del el niño en cuerpo de grande yeah yeah definitivo Fernan ya no parece que tiene los flores para ir a la piscina yeah el muscle suit se veía feíto y Byron me encanta el nuevo traje sí el traje me gusta en la madre es como dije los dos tonos que tiene el traje le hacen bastante bien sí sí se ve súper cool el rojo más intenso que se ve casi color vino que tiene a los lados yeah sí se ve cool yeah fue un upgrade ¿qué más? ¿qué más? Sweet Tooth ok yo sé que no todo el mundo ha tenido chance de verla completa yo la terminé anoche está está genial lo que sí puedo decir es que sí se separa de los cómics bastante y es bueno en verdad la historia pues yo la considero un poquito más hopeful es más como te diría como un Mandalorian que un Walking Dead ¿sabes? hay hay una diferencia bastante notable me encantó todo 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 lo que pasó en la serie aún los personajes que se cambiaron pienso que quedan para la historia que están tratando de llevar queda muy bien y definitivamente lo están haciendo como una serie que es más familiar y no tan tan dark que sería más como que ya para teens y adultos me encantó muchísimo yo la terminé de ver hoy ok yo la terminé de ver hoy yo tengo que admitir yo no yo no he leído el cómic sí he leído que este en términos de de atmósfera el cómic es mucho más más dark es como que bastante deprimente este en el caso de de esta serie a pesar de que se desarrolla un setting apocalíptico pues pues como que no 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 se pierde esa cuestión de la esperanza y yo creo que eso tiene que ver mucho con el personaje de gos verdad sí el personaje es bien hopeful a pesar de que le están diciendo constantemente como que no hagas preguntas que no quiere saber la respuesta y yo creo que lo trabajaron bastante bien este me levanta la curiosidad a querer leer el cómic so maybe este le esté dando el chance pero la serie de verdad que si no la has visto debes darle la oportunidad yo te garantizo que te va a gustar bastante este a mí me gustó de principio a final y yo solo espero que por favor que por nada en este mundo Netflix la cancelo y lo dudo que lo haga porque la serie en estreno tuvo un score bastante sólido en páginas como Rotten Tomatoes no veo por qué la cancelarían ahora pero yo solamente quiero saber cuándo es que van a tirar el segundo season denme un segundo season por favor a mí me agarro desde el primer capítulo yo voy como por el cuarto más o menos porque la única oportunidad que tengo para verlo es tarde en la noche y a veces me quedo dormido pero no porque está aburrido sino porque estoy explotado pero lo que he visto de la serie me enganchó desde el principio o sea desde el principio la serie me juzgó así que está súper buena y donde voy por donde me quedé me mantiene me mantiene ahí o sea que una vez nosotros terminemos aquí voy a seguir viéndola súper cool y una cosa que yo también pienso que le ayuda a ese tono hopeful es el narrador sí definitivamente lo hace sentir como que esto es story time es como un cuento de para estar al min exacto y ese move me agradó mucho ok de verdad quizás la semana que viene podamos hablarlo un poquito con spoilers pero no quiero decir mucho más de lo que ya hemos dicho si mi gente si no la han empezado denle un break a Swift Tooth y y a Hank a Hank a verla una vez no es que se vayan de live sino que una vez terminen con nosotros pues se vayan a verla de verdad vale la pena sí también pienso que que Swift Tooth va a ser uno de los disfraces de Halloween más populares este año es posible y también es como tú tú me dijiste ayer puede ser la otra otra ¿cómo es? otra producción de la que Warner se arrepiente de darle a Netflix exacto sí yo creo que sí ok lo próximo boom boom John yo hablamos de esta imagen ¿dónde la vimos? esto es esto lo compartió Andy Muchetti o Andrés Muchetti que es el el director de la película en solitario The Flash todos sabemos que tenemos dos Batman confirmados para la película tenemos el Batman de Ben Affleck tenemos el el Batman de Michael Keaton y este obviamente este es el traje de Michael Keaton de Batman Returns sí y se ve esta imagen se ve cañona sí es bien es que uno la ve inmediatamente lo que uno piensa es en el botón de Watchmen eso fue lo primero que me vino a la mente y yo sé que al 90% de las personas porque voy a dejar que el 10% de las personas no conocen el botón de Watchmen el 90% de las personas que vieron esto lo primero que pensaron fue en eso en el botoncito de Comedian exacto entonces déjame mover aquí ya me escribió que se le cayó el internet este es el botón del Comedian es un staple de lo que es Watchmen si tú ves este botón pues ya tú sabes que los Watchmen están envueltos no necesariamente de Comedian pero muy probablemente o Roadshark o Doctor Manhattan o Simandia sí también aquí está el comentario de Mel y lo primero que vieron a mi mente I water Warner Brothers muérete good point sí pero entonces ya que sabemos que es el botón dame un brequecito sigue ahí voy ahora ok pues lo que a mí me vino a la mente es la historia de The Button que obviamente no se van a tirar esto espero porque si si fuesen a irse con esta historia de pues ya estaríamos hablando pues que tendrían que cómo se cuál sería la palabra canonificar el Watchmen de Zack Snyder a lo que es el DCEU y yo estoy 100% seguro que esa es la última cosa que ellos quieren hacer pero sabes de nuevo ver esa imagen del logo de Batman de Keaton con la sangre esta fue como que la imagen que por lo menos a mí y al resto de los muchachos nos llevó a la mente ajá ¿estás bien? sí estoy bien ok ok pero nada de verdad no pienso que que vayan a canonificar los Watchmen de Snyder así que esta historia no es lo que viene no 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 yo creo que no y posiblemente no tenga nada que ver con Watchmen pero es lo primero que uno piensa cuando ve la mancha la gota esa de sangre en la foto definitivamente y bueno yo no creo yo no creo que ellos se vayan a a tirar algo de esto no no es que sabemos que ellos aborrecen a Snyder ellos nunca van a hacer que una de sus propiedades más reconocidas se vuelva canon en el DCEU después que lo botaron para la mierda ok el último tema que yo tenía apuntado es los molleros los molleros de Chris Hemsworth eh si si ya Thor Ragnarok no que Thor Ragnarok es que va a Takeaway TV y eso es lo primero que pienso si Love and Thunder Love and Thunder oficialmente ha finalizado ya está la producción terminó así que aparentemente todo está corriendo en orden está corriendo en el timeline correcto así que no se esperan demoras con la película y si definitivamente este pana está en la mejor forma física de su vida que de verdad eso eso esos bíceps eso está a niveles de Arnold en los 90 mira que exageración ya el pana está bien 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 grande o sea no no se equivoquen no se equivoquen y Charron sigue siendo de Henry pero pero Chris Hemsworth se ve bien animal ahí eh si definitivamente eh y nada mano esos son todos los temas que yo yo había recolectado con la foto y yo yo no creo que nos queda más nada ya ha pasado una hora no nos queda no queda más nada Cruella yo no la he visto tú no la has visto y mira yo la quería ver todavía la quiero ver y la voy a ver eventualmente pero no sé como que no me da el tiempo dale dale hacemos un serruchito ahorita y la vemos en en Disney Plus es que me duele pagar esos 30 pesos mamá no no según serrucho como eh esperate 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 que mejor voy al cine que se me rega el COVID el tipo se saltó todos los legs de si nunca hizo pierna solamente hizo bíceps y bíceps y pecho by the way Meli yo no estoy diciendo que el tipo se ve como yo dije el bíceps el bíceps se ve enorme pero si el tipo la foto que puso con su hijo que decía que el hijo quería quería ser cuando grande Superman las piernitas bendito si le falta pierna el pan que rayo pasó falta de respeto a lavarlo por encima de Henry jamás las piernas para matarlo jamás jamás por eso yo hice la aclaración por eso hice la aclaración Gicharru sigue siendo de Henry pero solamente quería enfatizar que esos bíceps se veían enormes no 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 le digan nada no hay necesidad de decirle nada somos fieles somos fieles bueno Corillo eso es todo lo que teníamos gracias por permanecer con nosotros por hora y pico escuchándonos hablar babosada es una de nuestras partes favoritas de nuestra semana ¿sabes? solamente reunirnos hablar todas estas cositas con ustedes por lo menos para mí me motiva a que llegue el domingo por la noche tener este espacio es una una válvula de escape en una semana agitada por eso es que tengo este chat de telegram algo así fue lo que él dijo en aquel entonces que por eso decía esas aberraciones porque era una válvula de escape sí bueno gente no no pero sí de de darle follow a la página ahí es donde la página en facebook ahí es donde estamos más activos donde tiramos todas las noticias a veces sin revisar eso fue mi culpa pero normalmente sí todo está cotejado de que es certero también nos pueden seguir por instagram que no le damos mucho cariño por twitter en cuando yo tiro alguna estupidez por ahí pero la segunda plataforma que más cariño le damos es a youtube así que este video va a estar disponible mañana en la mañana por youtube lo pueden disfrutar ahí también y nada hasta la próxima hasta la próxima y recuerden soque warner brothers y Gracias.